Y los académicos, efectivamente, es un problema que pega absolutamente a todas las instancias. Necesitamos implementar una política de diálogo. Las regiones no están siendo escuchadas. No se sienten reflejadas ciertas programas que se implementan a nivel de la universidad. Pareciera ser que hay una universidad primera y cuatro campos de salud. ¿Usted no estaría a favor de que se deshidraten? ¿Usted es deshidratada? ¿Cuál es la necesidad de la vice-rectoría? Totalmente. No es que te diga, ¿no? Totalmente. ¿Es necesario darle facultades a las vice-rectorías? No, nada más tener ahí un gasto con funcionarios que no tienen capacidad de decisión. Es decir, no es que no esté en la cuenta. Simplemente que hay que adaptar el marco legal para que las vice-rectorías tengan facultades para tomar decisiones, para resolver problemas. Y que no todo se ha sentizado aquí. ¿Cuál es el ánimo que ha podido percibir entre todos los gobiernos? ¿Cuál es el ánimo que ha podido percibir entre todos los gobiernos? ¿Nos considera que las puestas regionales están en el abandono? No podríamos decir que hay un total abandono de ninguna manera, pero sí no se sienten tomados en contra. Se sienten como que no nos escuchan. No es que no haya canales formales de comunicación, los hay, pero tal parece que no están funcionando adecuadamente. ¿Quién va sobre la administración de los procesos de la universidad? ¿Cuál sería su propuesta de cara a los elementos que están en contra de la universidad? Por un lado, seguir formando porque efectivamente hay un aumento presupuestal, sin embargo, no podemos soslayar que efectivamente existen... Perdón, amigos, es que se cierra el plazo de... Inundado un poco Veracruz y nos costó un poco de trabajo salir, y también todo el viaje de la carretera estuvo lloviendo. ¿A ver, maestra? Sí, sí. Gracias. Ya. ¿Sale, si querés decir qué? ¿Esa fue la que nos paga la de eso? Sí, sí, ¿verdad? Para que vea usted que lo colomé. Gracias, gracias. Ahora vamos con el acto de nacimiento. Acto de nacimiento. Aquí está la propia acta de nacimiento. ¿El acta de nacimiento, el original? Sí. Sí. Conviene. Gracias. Gracias. Gracias.